¡Uy, mira! ¡Uy, qué bandido! ¡Qué bandido es el pato que le regalé a la vecina! ¡Uy, qué bandido! ¡Uy, bien malo es! ¡Uy, bien malo es! ¡Espero que no me venga a mí! ¡Ah, sí! ¡Es bien malo! ¡Por eso yo se lo regalé porque le pegaba a mi pata! ¡Le daba de alma! ¡Ah, esa perrita! ¡Guau! ¡Uy, enano, eres malo! ¡Maldito! ¡Él defiende su propiedad! ¡Maldito! ¡Defiende su pato! ¡Maldito!